Y ahora vamos a ver por dónde anda nuestro Juan Turanza, por dónde anda esta semana. Ya lo sabéis, si no lo sabéis, os lo cuento. Ruta número 36, ruta transfronteriza entre Extremadura y Portugal. Estamos en la Codo Seré y también en la Serra de San Mamede. Bueno, pues ahí seguimos en tierras rayanas de la ermita, camino de la ermita de Nuestra Señora de la Lapa. Juan tiene que cruzar, camino de Portugal, tiene que cruzar un puente que digamos que está más para allá que para acá, que está de mírame y no me toques. Mucho cuidadito con lo que haga Juan, porque Juan se atreve con todo. Zona de buitres y águilas perdiceras, una zona espectacular que vamos a conocer. Ya me encuentro justo en el punto en el que voy a comenzar este ascenso hacia la ermita de Nuestra Señora de la Lapa. ¿Por qué sé que este es el inicio? Pues mira por esto. Por este puente chulísimo que te cruza el río Jeborete. Muchos estaréis mirando esto y estaréis diciendo, yo por ahí no cruzo, no vaya a seque, pero no hombre, yo confío plenamente. Hombre, un poquito de comba así que coge. Pero bueno, mi fe ciega puesta en el que puso esto aquí. Mirad, 200 kilos. Ni por asomo. Pero mirad qué chula sensación porque vas pasando y vas botando. Bueno, y de aquí te da unas vistas. Mira el río, como lo gustamos. La verdad es que es chulísimo este puentecito aquí en medio de madera. Y tiene la perspectiva del río Jeborete tanto en un lado como para el otro. Y ahora sí que sí, comenzamos el ascenso. No es muy largo, ¿eh? Es decir que todo aquel que se anima a venir aquí no es muy largo. Y va a estar todo el tiempo rodeado. Mirad. Aquí, en esta zona, mira lo tenemos ahí arriba, hay muchísimos buitres y muchísimas águilas perdiceras. Ahora mismo está sobrevolando solo un montón de buitres, ¿eh? Por lo menos 10 que tengo ahí arriba. Esto tendrán hambre y algo se habrá por ahí que le habrá llamado la atención. Bueno, pues en compañía de los buitres, ahora sí, comenzamos el ascenso. Descenso breve, pero seguro que va a ser muy bonito y seguro que va a ser muy intenso. Así que acompáñenme, que comenzamos la subida en nuestro cruce hacia el país vecino. Ahí estamos, justo en la frontera. No sé si habéis estado alguna vez justo entre dos países. Es una experiencia que os recomiendo, pero no es el lugar de una autovía en el que os bajáis del coche y estáis ahí en el asfalto. En medio de la naturaleza, en medio prácticamente de la nada, como está nuestro Juan. Es una experiencia que os recomiendo para que encontréis esa magia en la que si miráis a un lado y a otro, os encontráis dos países. O quizás encontráis lo mismo, un mismo territorio. Os dije que era una ruta corta, y lo es, realmente es una ruta corta, pero es así, es todo el tiempo así. Y te deja los gemelos finos, finos. Bueno, mirad la altura que he cogido, ¿eh? Ya estoy a una buena altura. Lo chulo es que se estrecha, se estrecha mucho el camino de vez en cuando. Tienes que ir así muy pegadito, tomando con la rama. Pero es muy chulo, da una sensación muy chula de perderse. Pero siempre es verdad que está muy bien señalizado, mirad. Esta señal está en boca a dos por tres. ¡Ay, mirad! Aquí está, por fin. Esto, aquí donde veis este pedazo de piedra, esto es una frontera. Esta es la frontera que voy a cruzar entre España y Portugal. Mirad. ¿Lo veis? ¿Eh? Todo esto, España. Pero si ya nos venimos para otro lado. ¿Ves? Portugal, ya todo aquello. El territorio portugués. Pero voy a decir una cosa. Aparte de una frontera, esto me parece, ni que también lo que es. Es un sitio de apoyo muy chulo y además muy bien puesto. Porque creo que estoy más o menos a la mitad del camino. Así que me va a venir de perlas. Mirad, el día que Juan Turanza se disfrazó de contrabandistas. Hemos cruzado una frontera por mitad del campo. No llevo café, llevo ropa. De momento limpia, a la vuelta ya no sé yo si eso se puede considerar contrabando. Pero bueno, aquí en esta fronterita voy a sentarme un par de minutos y seguimos ahora ya así en territorio portugués. Pues sí, Juan, no trafica ni contrabandea con café o con azúcar, pero sí con esto, con madroños, madroños de este otoño. Nos lo ha hecho llegar hasta aquí, hasta la redacción, porque es un fruto muy típico. Está entre pinares, pero no sé si os habéis dado cuenta que al principio del vídeo se veían esos madroños. Gracias, Juan, por este fruto tan típico de esta época del año. Frutos rojos, amarillos, verdes que van cambiando de tonalidad. Camino de Portugal, camino de esa ermita, de Nuestra Señora de la Lapa. ¿Qué le pasa? Que no está el cura. Pues tras esta subida, que además de decir que cuanto más se sube, más frío hace aquí arriba, ya tenemos aquí a mi espalda la ermita de Nuestra Señora de la Lapa. Mira, además aquí te lo explica todo muy bien. Ya ha llegado al fin del camino, patín, patán. Además, mira qué chulo, porque allí enfrente veis el corte de la arboleda. Justo ahí ese corte marca la frontera entre España y Portugal. Esta ermita es muy curiosa, porque en su interior, en el altar mayor, hay unas cuevas que tienen pintura rupestre. Está cerrada. Yo creo que aquí no hay nadie que nos la pueda enseñar. Vamos a probar de todas formas. Hola. Aquí tiene alguien. Pero tiene una pintura rupestre muy chula, ¿vale? Os digo, porque si alguna vez queréis venir por aquí, mirad ante el horario o cuando viene este hombre el ermitaño, que os abra, porque es verdad que es muy curioso. Eso sí, es decir, que aquí hay una romería que vienen de las dos partes. Vienen los españoles por allí y los portugueses por acá. Y es decir, no quiero hacer daño con esto, pero que los portugueses en este sentido han sido más listos. Y es que se han hecho aquí. Esta pista, claro... Esta pista, claro... Gracias.